7.05. Esta mañana hay dos miradas, Felipe, sobre Piedad Córdoba. La mirada de sus amigos de izquierda, bueno, usted que la conoció, usted que la quiso, usted que la respetó, usted que conoció sus luchas, Felipe, esta es una mirada, ¿de acuerdo?, de Piedad Córdoba. Exacto. La Piedad Córdoba que defendió, es cierto, a las minorías. La otra mirada es la de la Piedad Córdoba que se acercó mucho y que cruzó líneas éticas, se acercó mucho a las FARC, se acercó mucho a los negocios del chavismo en Venezuela. Es un gusto saludar a esta hora. Les voy a presentar esas dos miradas sobre la vida de Piedad Córdoba. Ingrid Betancourt fue una de las grandes secuestradas, símbolo del horror del drama del secuestro en Colombia. Ingrid, es un gusto saludarla esta mañana. Buenos días. Sí, para mí también. Les agradezco muchísimo este espacio que podamos compartir reflexiones sobre una persona que marcó mucho al país, Piedad Córdoba, definitivamente deja una huella fuerte. Creo que este es el momento también de hacer una expresión de solidaridad, solidaridad sobre todo con sus hijos, con su hijo o su hermano, que obviamente está extraditado en los Estados Unidos, pero con las personas que la quisieron, porque independientemente de que tengamos opiniones diferentes, eso no quita que entendamos el dolor de los demás y que también sintamos el golpe, ¿no? Que yo creo que Colombia lo siente, el golpe de la partida súbita de Piedad Córdoba. Sí, de acuerdo. Ingrid, quisiera preguntarle, usted describe a raíz de la muerte de Piedad Córdoba que a algunos nos queda la incógnita de su muerte y la tarea de perdonar. ¿Qué es lo que usted tiene que perdonarle a Piedad Córdoba? Bueno, hace muchos años, cuando yo estaba en el Senado, me encontré con Piedad, ella era senadora como yo, habíamos estado las dos en orillas diferentes, ella había apoyado a Ernesto Samper en el proceso 8000 y yo lo había denunciado, y eso obviamente había sido un momento de polarización muy fuerte en el país, pero a pesar de esa polarización y de encontrarnos en orillas tan opuestas, sí se creó una empatía entre ella y yo, hicimos ciertos debates juntas, nos apoyamos en ciertos momentos a ella, me acuerdo la agredieron muchísimo y fueron cosas, digamos, entre otras como mujer, que fueron muy difíciles de vivir, había unos comentarios muy feos, en fin, era otro momento de la política. Me acuerdo que en ese momento llega Andrés Pastrana a la presidencia y se abren los contactos con el secretario de las FARC y Piedad Córdoba tenía una cercanía con el secretariado, con los miembros, en particular con Manuel Marulanda, ella iba muy frecuentemente a verlos en esa zona que se establece para que ellos puedan tener contacto con mucha gente que fue a verlos, entre otras gente a nivel internacional, fueron empresarios, muchos colombianos de todas las vertientes y Piedad iba muy frecuentemente a verlos. En uno de esos viajes ella me invitó, esto fue, yo diría, como unos cuatro meses antes de mi secuestro y ella fue la que hizo la introducción, es decir, yo ahí los conocí a todos y me acuerdo que fue un momento difícil porque el mono Jojoy estaba presente y tuvo un comentario muy agresivo diciendo que los políticos colombianos había que comenzar a secuestrarlos porque era la única manera con que el gobierno iba a negociar. Entonces yo me acuerdo que yo me volteé hacia Piedad y le dije, ¿están hablando de nosotros? Y Manuel Marulanda que estaba ahí dijo, no, tranquila, eso nunca va a suceder. Esos son los cuentos del mono Jojoy. ¿Eso dijo que fue cuatro meses antes de su secuestro? Sí, sí. Y el mono Jojoy sale... El secuestro fue, si mal no recuerdo, febrero del 2002. Esto fue a finales del 2001. Al finales del 2001, exactamente. Exactamente. Es decir, o de pronto antes, porque yo en ese momento, no, de pronto fue antes, porque yo en ese momento todavía no era candidata a la presidencia. Y yo me lancé como en, si mal no estoy, como en noviembre del 2001. Entonces, bueno. Digamos que fue a principios... Ya como candidata presidencial, visitando Paquetá en ese momento. Exacto, exacto. Entonces, digamos que, bueno, ese era el tipo de relación que yo tenía con Piedad. Habíamos viajado juntas, habíamos compartido momentos, etcétera. Cuando a mí me secuestran... Bueno, y también hay un detalle de pronto que hay que mencionar antes. A Piedad la secuestra el paramilitarismo. Carlos Castaño la secuestra. Y esto es... Y esto es... Sin mal no esto, esto es probablemente dos años antes de mi secuestro. Y yo me acuerdo que eso a mí me toca muchísimo, me conmociona. Y yo voy a ver a una persona en Montería, el Gordo García, que era, yo sabía que era muy cercano a Carlos Castaño. Y voy a defender a Piedad y a pedir que la liberen y a decir que era una persona importante y que yo siento que es esencial y que es injusto y que además es un error político secuestrarla. Ahora, yo no sé si esto, la conversación que yo tuve, tuvo alguna incidencia, de pronto no tuvo ninguna, de pronto no alcanzaron a decirle a Carlos Castaño, no sé. Pero el caso es que a los días a ella la libera. Y bueno, seguimos en nuestras actividades, pero el hecho es que cuando a mí me secuestran yo siempre tuve como la esperanza de que Piedad ahogara por mí, porque yo tengo cercanía con las FARC, la amistad que habíamos tenido, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, pasan los años, fueron seis años y medio de secuestro, es decir, muchos, muchos, muchos años. Y cuando a mí me liberan, lo que yo sé es que Piedad ha estado muy cerca a mi mamá, que la ha apoyado, que ha sido como un apoyo psicológico para ella. Han recorrido medio mundo juntas pidiendo la liberación de los secuestrados, en particular han estado en conversaciones con Cristina Kirchner, con Evo Morales y obviamente con Hugo Chávez. Y yo, cuando a mí me liberan, no quiero volver a ser política, es decir, estoy muy, digamos, tengo un trauma fuerte de todo lo que me ha sucedido y tengo una actitud, digamos, de no querer saber nada. Es decir, quiero dedicarme a mis hijos, a recomponer mi relación con mis hijos, quiero sacarlos adelante, quiero olvidarme de todo lo que pasó y quiero tener la posibilidad de ser un ser normal, simplemente normal. El tiempo sigue, pasan los años y un día en una conversación un poquito nada que ver, la realidad es que, como suele suceder, hablando con un periodista me dice, bueno, pero tú sabes lo de Teodora Bolívar, le dije, ¿de qué me estás hablando? Y dice, no, pues, ¿cómo sé que no sabes de Teodora Bolívar si eso es contigo? Digo, ¿de qué me estás hablando? Y le dije, mira, hace muchos años cuando se dio la muerte de Raúl Reyes, el ejército coge unos computadores y lo que encuentran esos computadores son los los mensajes que se mandan una Teodora Bolívar a Raúl Reyes y hablan de ti. Y le dije, ¿y quién es Teodora Bolívar? Y dice, pues, todo el mundo sabe que eso es Piedad Córdoba. ¿Y qué dicen esos mensajes? Y le dice, mira, yo lo que te puedo decir es que ella hizo lo posible para que tú no salieras, pero te voy a mandar copia de estos mensajes y me los manda. Y ahí es donde yo descubro algo que para mí fue muy, muy duro, que fue como entender que la cercanía que ella había tenido con mi mamá era una manera de servir unos propósitos que ella tenía y era la de utilizar la negociación de los secuestrados con las FARC para su beneficio propio. Ella tenía aspiraciones presidenciales y ella quería que esas liberaciones fueran desgranando de manera que confluyeran o coincidieran con el mejor momento para ella. Pasó el tiempo. Después... Pero Ingrid, perdóneme, hay un segundo, hagamos una pausa. Sí. Lo de los computadores no fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia. Correcto. La versión de que fuera, de que pide a Córdoba para ser riguroso, de que pide a Córdoba fuera teodora de Bolívar nunca fue resultado de una investigación. Es cierto, había unos correos, pero pide a Córdoba decía que eran correos manipulados porque se violó la cadena de custodia. ¿Por qué le cree usted a la versión de que pide a era teodora de Bolívar? Sí, yo creo que ese es un punto fundamental. La Corte Suprema de Justicia invalida este material probatorio porque fue incautado en Ecuador y no en Colombia y que no había un acuerdo entre Colombia y Ecuador para poder utilizar este tipo de material. Entonces, se invalida jurídicamente. Pero desde un punto de vista de investigación, el material es un material que después resulta coincidente con otra información que se va recuperando de otros computadores y ya estos sí que caen legalmente dentro y no tienen el problema de la cadena de custodia como fueron los computadores del Mono Jojoy cuando lo matan a él y los de otros digamos comandantes de la guerrilla pero más allá de eso y creo que esto es el tema digamos que para mí fue muy importante. Hace unos años el asesor de Piedad Córdoba la persona que trabajó con ella todo el tiempo durante todos estos años en que Piedad estaba intermediando los secuestros de todos nosotros la persona que fue su mano derecha que se llama Andrés Vázquez termina yéndose para Estados Unidos y desde Estados Unidos da toda la información que es la que no solamente corrobora es el testimonio de él es una prueba que corrobora todo lo que dicen estos mensajes explica de dónde viene la cuenta revela la fuente de esa cuenta ratifica el hecho que Teodora Bolívar es Piedad Córdoba pero va más allá y él explica por qué para Piedad Córdoba era importante que en lo personal yo no saliera es decir que mientras que ella estaba con mi mamá supuestamente digamos solidarizándose con su dolor y con su angustia a sabiendas y hay que decirlo que cada minuto en la selva es un minuto de riesgo adicional de muerte yo quiero recordarles por ejemplo lo que pasó con los compañeros nuestros los diputados del valle que los mataron es decir meses antes de la liberación de todos los demás y esto es lo que se juega a uno uno está en esa selva y uno sabe que en cualquier momento le pueden disparar siga Ingrid siga por favor no lo que quería concluir es diciendo que digamos el efecto que eso ha tenido en mi familia en particular en mi mamá que tiene 88 años que quiso mucho a Piedad es decir que fue la considero su es decir su amiga del alma ellas viajaron juntas compartían los cuartos mi mamá lloraba con Piedad y Piedad la veía a ella en su angustia de mamá y el corazón de Piedad por lo que muestra no solamente estos estos mensajes a Raúl Reyes en que dice cosas como por ejemplo me da pena venir en estos detalles pero ella dice que porque van a liberar a Ingrid porque Raúl Reyes está diciendo no Ingrid está enferma hay que hacer algo hay que liberarla y ella dice porque la van a liberar Ingrid siempre ha sido flaca usted después de su liberación Ingrid tuvo oportunidad de hablar en alguna oportunidad con 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 la senadora Piedad Córdoba o nunca lo hizo pues la verdad yo me yo me alejé mucho de de todo esto no quise digamos el único momento en que volvía como a meterme en el cuento fue cuando Juan Manuel Santos me invita a Noruega para el premio para la entrega del premio Nobel que le iban a a dar a él y en ese momento me encuentro con Piedad y yo lo único que tenía de Piedad era lo que mi mamá me había contado del apoyo de lo que ella había sido y y de lo que digamos pero yo no tenía en ese momento no sabía lo de Teodora Bolívar no tenía ni idea de nada es decir yo yo me acerco a Piedad con con mucha tranquilidad y además con mucho cariño y me encuentro con una persona fría bloqueada que que me pone a distancia y y eso a mí me me es decir pienso hay algo que no sé entonces llamo a mi mamá me acuerdo desde la regla y le digo oiga mamá que pasó que hay alguna cosa porque es decir fui a saludarla y y fue como raro finalmente nos tomamos una foto con ella entre otras curiosamente el que tomó la foto fue Ernesto Samper que estaba también ahí es decir fueron de esos momentos muy curiosos de la vida y cuando ya pasa el tiempo y recibo una una orden de la Corte Suprema de Justicia pidiéndome que yo venga a decir lo que sé de de todo esto ahí me encuentro con 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 una versión de piedad en la cual ella se es decir se desata en los medios de comunicación diciendo cosas primero mentirosas pero adicionalmente muy violentas en contra mía y y ahí quedamos es decir queda una guerra entre las dos muy muy fuerte y y bueno esa es la digamos el el la relación con piedad hasta el día de de su muerte quiero sí estando estando secuestrada en esos momentos difíciles los más duros cuando cuando le toman la foto en la que usted aparece con la con la cabeza agachada que usted no quería que le tomara la foto según lo lo relata en su libro y que es parte de la estrategia de piedad Córdoba aparentemente pedirles a las FARC que no muestren esa foto porque generaría desprestigio para ellos que pasaba en el secuestro a alguien a usted le decía que era posible que la liberaran o alguien le dio esperanzas de que se podía la liberación y luego se canceló la liberación es decir atando cabos luego de su liberación algo la hizo pensar en que lo que se relata sí pudo haber ocurrido de que piedad Córdoba sí pudo haber incidido para que se retrasara su liberación pues yo creo que lo que nosotros vivimos desde adentro es decir desde la selva y obviamente no teníamos información es que comienzan a darse liberaciones y esas liberaciones se nos anuncian como como un proceso donde algunos van a ser liberados y y si en algún momento nos hacen lo que pasa es que hablar de esto es difícil porque la verdad las FARC no decían sino mentiras es decir ellos eran y nosotros como secuestrados lo sabíamos y por lo tanto lo que nos decían no les creíamos hasta que sucedían las cosas es decir cuando ellos cuando salen primero Clara Rojas y Consuelo Perdomo ellas son las primeras en salir después sale otro grupo que va a ser el de Luis Eladio Pérez estos son los dos grupos que salen en algún momento si hay como como la esperanza de que de que yo pueda entrar en una de esas en uno de esos grupos pero pero también hay un es que manipulaban muchísimo yo me acuerdo a mí me dijeron una vez que yo no saldría de la selva sino cuando yo fuera abuela imagínese usted esas liberaciones de Consuelo González de Perdomo de Luis Eladio Pérez y de Clara Rojas se dan a principios tal vez todas en enero del 2008 la operación jaque es en julio del 2008 es decir pasaron cinco seis meses casi siete meses desde ese momento es decir que en ese lapso mientras se produce jaque se desvanece la posibilidad de que usted esté en el grupo de liberados sí correcto sí así es y ahí hubo algún tipo de posibilidad de mención de las FARC frente a que la fueran a liberar usted dice claro los mensajes eran contradictorios a veces me decían es posible pero a veces me decían solamente saldrá de la selva cuando sea abuela hubo algún movimiento adicional en ese lapso para pensar posiblemente en esa incidencia de piedad Córdoba en el tema lo único que yo puedo es decir aportar en la reflexión y obviamente pues ninguno está en el corazón de piedad y será muy difícil ya entender salvo con digamos con los testimonios de las personas que estuvieron cerca de ella en esos momentos pero a mí allá había algo que sí me me llamaba la atención piedad Córdoba hablaba por la radio y nosotros teníamos la posibilidad de oír radio cuando no nos la quitaban que era cuando había algún operativo militar para que no supiéramos que había un operativo militar a favor nuestro pero por lo general era posible que oyeramos los mensajes de nuestros familiares ustedes se acuerdan de las voces del secuestro en fin de todos estos programas que se habían hecho para que los familiares nuestros pudieran hablar y la radio las noticias que podíamos oír por las noches y ahí me acuerdo que me llamó la atención que cuando Piedad Córdoba hablaba y se refería a los secuestrados nombraba a los secuestrados por nombre propio al fulano al sotano y a mí no me nombraba y yo decía pero por qué piedad porque yo sabía que ya no era amiga de los demás porque no me nombra a mí obviamente uno en situación de deshumanización y de y de humillación es decir psicológicamente uno está muy vulnerable y que digan el nombre de uno es como si le votaran un salvavidas es decir como que uno vuelve a existir como que entonces el hecho de que no era también un golpe duro muy duro obviamente eso después cuando ya supe por Andrés Vázquez con el cual hablé personalmente y me contó más detalles de no solamente lo que había aportado de su testimonio oficial ante la corte sino ya de cosas mucho más personales y y de lo que él sentía de lo que él había visto entendí que que para para Piedad Córdoba la presencia mía era algo que que le causaba que le causaba incomodidad pero cuando usted dice habló con Andrés Vázquez que es uno o el gran denunciante de Piedad Córdoba era muy cercano en Venezuela usted veía que Andrés Vázquez era la persona que manejaba todos los asuntos de Piedad Córdoba eso lo que quiere decir Ingrid básicamente es usted hizo la tarea usted hizo la investigación suya para llenarse de argumentos contra Piedad pues la verdad es que no tanto llenarme de argumentos contra Piedad pero sí tratar de entender qué le había pasado a Piedad por qué Piedad había terminado digamos en una en una posición emocional tan tan agresiva en contra mía porque obviamente cuando cuando yo ya voy a la a la a dar mi testimonio ante la Corte Suprema de Justicia que ahí está la abogada de ella y cuento lo que he sabido de la relación que ella tenía con las FARC es decir lo que yo puedo evidenciar la violencia de lo que dice Piedad y de como me ataca y la el peso de las palabras me hacen entender que siempre hubo ahí algo mucho más que yo no me he dado cuenta había algo ahí muy 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 fuerte pero me está subiendo que era un tema de celos políticos eso sí no sé pero de odio sí es decir cómo fue que Piedad terminó odiándome no sé yo quiero decirles que a pesar de todo y hoy en particular que Piedad ya no está y hago una revisión de mis de mis sentimientos y de las emociones que tengo en relación con todo esto siento que el odio no es lo que me define en relación con ella lo que me define en relación con ella es la sorpresa es decir realmente no entender qué fue lo que sucedió cómo ella termina siendo la mujer que termina siendo además una mujer es decir porque claro está lo de los secuestrados pero después está todo lo demás está está lo de Alex Saab está el enriquecimiento ilícito está la falsedad en documento público está el peculado por apropiación es decir la cantidad de cosas que que terminan siendo como el mundo en el cual ella se mueve para tratar de proteger las decisiones que ella había tomado y que evidentemente eran ilegales si Piedad fue tan cercana a su mamá a doña Ingrid a doña Yolanda a doña Yolanda su mamá qué dice de Piedad qué dice de esta versión relativamente nueva esta cara de Piedad Córdoba ellas volvieron a hablar algún día no nunca nunca para mi mamá yo creo que es de los dolores muy muy fuertes que ella ha tenido post liberación es decir ella como yo entre otras decidimos alejarnos ella como ustedes saben vive en Francia nunca volvió a tener contacto con nadie de la política ella sintió adicionalmente durante todos estos años que sus amigos del alma la habían traicionado porque el país se polarizó terriblemente con todo esto y gente que había sido pues de sus entrañas terminaron cuestionándola por por la defensa que ella hacía por la lucha que ella tuvo por la libertad nuestra ella ella recorrió el mundo entero tratando de que la oyeran y de que hubiera algo que pudiera hacer que que las FARC se dieran o que el gobierno se diera y finalmente lo que se da que creo que también es bueno recordarlo es que llega a la presidencia de Francia el presidente Sarkozy que Sarkozy a diferencia del gobierno francés anterior tiene muy buenas relaciones con Bush son muy amigos y que él convence a Bush que entre otras tiene a tres norteamericanos en la misma situación que nosotros de que tienen que hacer algo y esa esa presión se conjuga con todo lo que ya sabemos de la operación Hacke que es esta operación extraordinaria que cuando uno piensa lo es decir hubiera podido ser el horror y termina siendo la operación perfecta una operación de infiltración de mucha inteligencia donde las mujeres radistas logran interceptar las comunicaciones dar órdenes a los comandantes in situ los que estaban con nosotros para que nos muevan meternos en ese helicóptero que baja y que se supone que es una organización internacional que está intermediando con las FARC y se suben los dos comandantes de ese momento con nosotros y termina era el ejército que se había disfrazado y era la operación de liberación nuestra y de captura de los dos comandantes era el tiquete Ingrid a la libertad pero quisiera detenerme en el punto que usted menciona sobre el interés de que Francia presionara por un posible canje de guerrilleros presos y secuestrados su mamá o Andrés Vázquez en algún momento le comentaron si Piedad Córdoba manifestó o hay alguna sospecha o les despertó alguna sospecha ese interés particular de ella de presionar o de generar presión a través de los secuestrados hay un detalle que para mí fue muy revelador y ese detalle viene de las conversaciones con con Andrés Vázquez él dice que cuando se da la noticia de mi liberación Piedad Córdoba entra en una profunda depresión él explica cómo fue eso no me correspondía a mí hacerlo pero yo creo que para ella eso era parte de era una parte importante de la estrategia que ella tenía que obviamente después no vota la estrategia porque Colombia cogió para otro lado las posibilidades de ella obviamente se anularon la muerte de Chávez también la dejó muy desprotegida y comienza el calvario de piedad con todas las cuentas por pagar que tiene ante la justicia que finalmente no pagó porque logró dilatar 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 creo que entre otras la estrategia de meterla en la lista del pacto histórico para que volviera ser senadora es parte de esa estrategia de dilatación pero pero más allá de eso desde el punto de vista del el interés que yo hubiera podido tener en mi liberación lo dramático de esto es que ella hubiera podido lograr que a mí me liberaran muy rápidamente y lo que hizo fue alargar mi cautiverio que duró seis años y medio lo digo porque me da pena insistir en esto es que yo siento que muchas veces la gente no entiende no entiende lo que son seis años y medio y no son los seis años y medio que uno vive en la selva son los seis años y medio de los hijos de uno Ingrid le hago una pregunta final ¿por qué le cree usted ¿qué le hace creerle a Andrés Vázquez que efectivamente es un denunciante contra Piedad Córdoba y no creerle a la imagen de Piedad Córdoba de que ella se acercó a las FARC por razones estrictamente humanitarias? Pues porque yo creo que es un rompecabezas donde las fichas cazan es decir vuelvo a decir ella era muy amiga de las FARC ella hubiera querido que me sacaran a mí a los seis meses hubiera podido es decir hubiera logrado hacerlo ella era muy cercana adicionalmente pues no es solamente su digamos todo lo que sucedió en torno a los secuestrados es también el andamiaje financiero que montó para lucrarse de su cercanía con el gobierno de Hugo Chávez es decir ahí vemos una persona que es decir que no es la que yo veía era una persona con afán de enriquecimiento que necesitaba poder que necesitaba reconocimiento la transformación de piedad yo me acuerdo que de la senadora que yo dejé a la piedad que yo vuelvo a ver es otra persona se viste de otra manera muy espectacular en todo lo que ella es por eso pienso que cuando uno mira la personalidad de esta mujer si hay cosas hay una transformación que se dio que la llevó a esto yo creo que yo siempre he pensado uno es también los amigos que uno tiene y no quiero decir con esto que uno no tenga malos amigos obviamente uno también tiene malos amigos porque los seres humanos pues vemos también la luz en gente cuestionada eso nos pasa a todos pero pero cuando uno ve la cercanía con Alex Saab su hermano que termina narcotraficando y es extraditado y confiesa que todo lo que de lo que le están acusando es verdad es decir la FARC política con lo que eso significó de también de enriquecimiento ilícito también de posibilidad de manipular muchas cosas entre otras la vida y la muerte de los seres humanos por eso todo esto conjunto obviamente si a uno si me llegan con un cuento de estos y yo soy sigo viendo a piedad y piedad es una mujer íntegra y no tiene absolutamente nada con la justicia y porque le pueden a uno llegar con cuentos pues uno tiene la posibilidad de de hacer el balance de las cosas y decir no esto si es un chisme espantoso y como me ha pasado a mi me han llegado cuentos tenaces sobre otras personas y uno tiene que como tratar de encontrar la verdad en el laberinto de mentiras y de falsas noticias etcétera pero en este caso de piedad y también viendo la reacción que ella tuvo después de mi de mi paso por la de mi testimonio ante la ante la corte la violencia que fue como destapar una olla a prisión me hace pensar que efectivamente ese es el rompecabezas que se ha ido construyendo que Colombia ha ido construyendo poco a poco eso no le quita la luz que ella hubiera podido tener como ser humano y por eso insisto con los familiares de ella su hijo en fin eso es la humanidad del ser humano pero en relación conmigo lo que yo he estado reflexionando desde hace años pero muy especialmente desde que se que 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 murió he tenido que hacer como un balance de todo esto y y créanme que hubiera querido que esto no hubiera sido así y que sí es triste es siempre un es decir piedad murió dos veces para mí qué quiere qué quiere decir esta última frase piedad murió dos veces pues murió la piedad que yo de alguna manera apreciaba sí con la cual yo que yo había defendido la piedad que había sido cercana a mi mamá esa piedad murió ok y ahora muere ella entonces la hemos enterrado dos veces esa piedad vale Ingrid gracias por aceptar esta entrevista le deseo un feliz día no no a ustedes un abrazo muy grande esta es una cara de piedad a Córdoba en segundos la otra cara de piedad a Córdoba contada por una persona que la conoció desde otro punto de vista siete cuarenta y un minutos en Mañanas Blue estás escuchando Blue Radio el gran homenaje a piedad a Córdoba lo encabeza el presidente Gustavo Petro que la reivindicó y que la resucitó para las elecciones parlamentarias del dos mil veintidós Petro de quien antes en dos mil diecinueve piedad había dicho que no votaría nunca por él porque era un mal ser humano en el homenaje a piedad a Córdoba se incluye una reunión esta es la propuesta del presidente Petro hacer una gran cumbre de la izquierda en Colombia pensando en las elecciones del dos mil veintiséis el presidente Petro de frente participando en política electoral dice que frente a piedad el pacto histórico tiene que hacer una autorreflexión y le propone a mil quinientas personas elegidas en el dos mil veintitrés supongo que en las elecciones regionales un congreso progresista para volver a triunfar en las presidenciales del dos mil veintiséis amar es la clave de la espiritualidad quien aprende a amar aprende a relacionarse aprende a trabar vínculos constructivos amar significa cuidar al otro amar significa ser tierno con el otro amar significa dejar ser al otro la espiritualidad nos hace entender que el amor es la clave de la vida quien otea su existencia quien se conecta con su esencia sabe amar ojalá hoy tú hágaselo racional el man está vivo la otra cara la otra cara de Piedad Córdoba es de quienes la conocieron primero en las FARC y después en el congreso haciendo política en Colombia pastor Alape es miembro de la dirección nacional del partido comunes que es el partido heredado de las FARC le he pedido que nos acompañe esta mañana para entender para conocer su versión la otra cara de Piedad Córdoba señor Alape buenos días buenos días gracias por este espacio poder conversar con la ciudadanía frente a estos temas gracias acabamos de escuchar a Ingrid Betancourt no sé si usted tuvo oportunidad de escucharla que tiene una mirada muy crítica de lo que hizo de lo que fue Piedad Córdoba ¿cuál es la versión suya sobre Piedad Córdoba? Piedad fue una mujer liberal de pensamiento liberal independiente atacada odiada por sectores de las élites en Colombia por su mismo pensamiento su misma condición de mujer y el color de su piel fue una mujer que siempre estuvo acompañando las luchas de la gente más humilde de este país esa es la piedad que yo conozco que conocí en los diálogos de paz de La Habana proponiendo ideas para la construcción de paz dándonos aliento para que no fuéramos a desfallecer en esta lucha por la construcción de la paz por llegar a un acuerdo de paz y fue una mujer que durante todo el escenario del conflicto mientras mantuvimos la práctica del secuestro como forma de financiación y como acción política dedicó grandes esfuerzos por la liberación de los secuestrados de esa época piedad fue tal vez parte de ese debate sobre el secuestro que abordamos nosotros y que terminamos concluyendo por excluirlo como práctica de financiación usted usted hacía parte del secretariado que era la la junta directiva de las FARC piedad Córdoba era integrante de las FARC piedad Córdoba no jamás fue integrante de las FARC fue integrante del partido liberal como integrante del partido liberal la conocimos la conocí yo en La Habana porque antes de llegar a los diálogos de La Habana yo no conocía a piedad Córdoba pero sí por todas las acciones que desarrollaba frente a la liberación de los secuestrados piedad Córdoba era Teodora de Bolívar según los computadores de Raúl Reyes no yo creo que eso ya está diríamos mandado a recoger ya son una serie de estrategias que se han establecido para poder demeritar la acción de la gente que se atrevía a hablar de la paz que se atrevía a hablar de la solución política negociada se estigmatizaba a través de estas acciones creo que más claro no puede quedar que nosotros hicimos la décima conferencia acordamos transformarnos en un partido político y pues piedad no pasa ninguna de las fuerzas que nosotros entonces piedad siempre es una liberal yo creo que hay que respetar la memoria de una mujer que independientemente por su pensamiento le aportó al país en la construcción de paz esa es la piedad que nosotros conservamos en la memoria y que mucha gente conserva en la memoria solo tengo una pequeña discrepancia y es que el episodio de los computadores de Raúl Reyes por la invalidez misma de la prueba por temas formales lo que había en los computadores lo que decían los computadores nunca fue suficientemente aclarado entre ello entre ello el tema de Teodora de Bolívar sí pero precisamente nunca fue aclarado porque no había unas pruebas efectivas no era la prueba que pudiera confirmar una acusación de ese tipo y nosotros pues hemos manifestado y lo ha demostrado o sea quedó demostrado porque Piedad nunca hizo parte de nuestras fuerzas políticas de nuestro interés político Piedad se movió siempre como una mujer integrante del partido liberal una mujer liberal de pensamiento liberal de pensamiento crítico esa es la piedad que recordamos nosotros señora Lape ¿cómo se produce la cercanía de Piedad Córdoba con las FARC? se lo pregunto porque antes de los diálogos en La Habana venían una serie de acercamientos de ella recordamos por ejemplo las reuniones que ella sostuvo y de las cuales hay fotos con Iván Márquez con Jesús Santrich con Rodrigo Granda estando ellos de camuflado ella incluso en alguna de las fotos se pone la boina distintiva de las FARC y ella lanzaba arengas a favor de las FARC en reuniones políticas ¿de dónde viene la cercanía de Piedad Córdoba con las FARC? a ver primero Piedad Córdoba nunca lanzó arengas a favor de las FARC lanzó arengas a favor del diálogo y de la solución política perdóneme señora Lape en el catatumbo en Blue Radio hace más de 8 años incluso antes de la firma del acuerdo Piedad Córdoba arengaba diciendo vivan las FARC no decía vivan las FARC decía vivan las FARC no en el no 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 en el en el contexto yo creo que es que hay que mirar el contexto yo creo que hay que ser responsables también con la memoria de la gente en el contexto lo que estaba planteando vivan las FARC de la paz vivan las FARC no habían firmado el acuerdo señor Lape es decir mire de los diálogos que tuvimos con Piedad en los que yo participé con Piedad en La Habana siempre fue una mujer impulsándonos a la solución política no a la guerra por eso con toda firmeza defiendo la posición de defensora de la paz de Piedad Córdoba porque fue debates que tuvimos donde Piedad nos proponía siempre era acciones en dirección a firmar el acuerdo de paz entonces no podemos decir que fuera una mujer que hubiese sido ni de nuestras estructuras ni de nuestra militancia y mucho menos que nos acompañara en toda la visión política pero si había una cercanía y por esa cercanía le pregunto las fotos son evidentes ella asistió al palacio de Miraflores con Iván Márquez siendo Iván Márquez todavía un jefe guerrillero prófugo cuando se produjo la liberación de los secuestrados no es un secreto yo le estoy preguntando por hechos cumplidos que ocurrieron y por eso la pregunta que le hago es si usted supo señora Lape a que obedecía la cercanía de Piedad Córdoba con algunos cabecillas de las FARC todas esas todos esos encuentros esas relaciones que se dieron eran en el marco de la liberación de los secuestrados eso no se dio en marco de otras situaciones sino siempre en la búsqueda de los secuestrados y en la búsqueda de la solución política negociada tanto el acuerdo humanitario como todo lo que implicó las acciones políticas de las distintas FARC por buscar un acuerdo de paz sí señora Lape ¿tenía Piedad Córdoba algún poder sobre las FARC en lo que tiene que ver con la liberación de secuestrados? ni Piedad ni todos los facilitadores que se relacionaron con la organización en dirección a buscar la salida política y acciones concretas humanitarias como la liberación de los secuestrados y el acuerdo humanitario eran militantes ni tenían ningún compromiso político con la organización no solamente fue piedad se estableció un movimiento de paz en Colombia donde participaron diversos sectores de la población representativos de organizaciones de defensoras de derechos humanos defensores de la paz de la democracia pero ninguna de esas personas tenían relación porque eran facilitadores para avanzar en dirección a la solución política del conflicto sí señora Lape no solamente la fotografía junto a Rodrigo Granda junto a Santrich e Iván Márquez recibiéndole flores y con la boina que es muy característica de las FARC también hay fotografías con Raúl Reyes usted acaba de decir que sólo conoció a la ex senadora Piedad Córdoba en el proceso de paz cómo se explica que si usted era del secretariado y ella se reunía con mucha frecuencia con el secretariado no la haya conocido antes son precisiones que necesitamos hacer siempre el país mira yo llego al secretariado después de que es muerto Raúl Reyes Manuel Marulanda y muere Iván Ríos es en el momento que yo llego al secretariado entonces hay que precisar primero yo en ese momento no era del secretariado era de la dirección nacional segundo había una serie de facilitadores entre ellos Piedad Córdoba que estaban presionando a la organización para avanzar en todo el proceso de la liberación de los secuestrados de las acciones humanitarias que terminaron pues realizándose entregando parte de ellos en Venezuela y los otros que fue por la liberación aparte de la operación Haken una operación de inteligencia de las fuerzas militares señora la pregunta final digamos básicamente la función de un intermediario de un facilitador suele ser imparcial para que no lo mezclen para que no le pase lo que le pasó a Piedad usted cree ya visto desde la civilidad visto pues con con cierta distancia que Piedad se equivocó en lo de las fotos echándole vivas arengas en favor de las FARC en momentos en que había tanta sensibilidad del país en el tema del secuestro y de la guerra mire yo quiero quedarme con la imagen de una mujer que respeto porque le dedicó parte de su vida a estas luchas por la construcción de paz y de alguna manera fue parte de esta construcción de hacernos claridad y de entender que la salida política era lo que requería Colombia que la paz era una necesidad en Colombia ya volverme atrás que quedó mal que no quedó bien pues lógicamente todo proceso al revisar nuestro paso por la historia vamos a encontrar una serie de cosas que hubiéramos podido hacer mejor seguramente claro políticamente no analizó cuando en el diálogo le dicen o le prestan una boina y se toman una foto pues no calculo eso porque esa era piedad una mujer independiente una mujer amplia una mujer crítica entonces me parece que es muy complejo entrar a hacer un balance de lo que pasó yo estoy mirando los resultados dentro de los agradecimientos a la gente que nos ayuda a construir este acuerdo de paz está un agradecimiento inmenso a piedad cordobas señor Alapé ¿por qué no tuvo un papel más importante en esa negociación en La Habana piedad cordobas al final pareciera que ella queda relegada no forma parte de ninguno de los equipos negociadores y solamente se le vio en pocas oportunidades al menos en público no pareciera haber tenido la trascendencia que creímos que iba a tener piedad cordobas en esas negociaciones de paz ¿por qué? pues precisamente porque piedad era sencillamente una facilitadora y no era una persona diríamos de la organización en el diálogo estábamos quienes éramos de la organización del resto eran equipos de trabajo asesores y demás eso era lo que establecimos en la estrategia de diálogo vale escuchan ustedes a Pastor Alape hoy es miembro de la dirección nacional del partido comunes en su momento uno de los dirigentes de las FARC en la época de guerrilla en la época de guerra siete cincuenta y cinco minutos señor Alape gracias por estos minutos bueno gracias a ustedes feliz día siete cincuenta y cinco Felipe bueno hoy quedan los dos